¡Hey pero que show bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y como lo pueden ver en el título y ahora que ya estamos dentro del mundo estamos en Minecraft pero con texturas en la Nintendo Switch o LED bueno pues en este caso vamos a crearnos un nuevo mundito que ojito, este mundito lo voy a estar jugando más en Twitch así que los miércoles muy probablemente vayan a ser los días que voy a estar jugando Minecraft en directito de 6, bueno a las 6 pm hora México centro por si quieren pasar aquí les dejo en la descripción mi canal de Twitch para que ahí chequen y estemos haciendo los avances y construcciones pues de todo este mundito pero también les voy a ir enseñando en el canal pues no sé, cada 2, 3 semanas los avances que vayamos teniendo en la construcción y conforme vayamos avanzando en el mundito, pero pues el día de hoy tenemos el paquete de texturas activado que se llama Soft Beats Soft Beats, algo así, que es como bordes redondeados y bueno pues la verdad es que cambia bastante la textura del jueguito, como pueden ver la nieve la tierra, son bloques completamente diferentes y pues nada, simplemente es para darle la introducción o la explicación del porqué como ya es que empezamos con esta nueva serie de Minecraft, porque como ustedes saben tenemos una serie de Minecraft activa en el canal que es la de Minecraft técnico en la que pues estoy haciendo la casita que la granja de aldeanos y todo lo demás entonces para que no crean que va a desaparecer una o que ya no voy a ser aquella y que le voy a prestar atención a esta no, 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 las voy a combinar las voy a tratar de traer, bueno, las voy a traer ambas pero pues les digo, esta la voy a jugar más en directo con ustedes y les enseñaré los avances aquí en YouTube vamos a empezar a buscar la nueva ubicación donde vamos a quizás hacer la primera casa o lo que sea el primer asentamiento de el charlicillo porque pues este mapa está completamente cubierto de nieve no se ve que haya nada verde alrededor y yo necesito encontrar sí o sí unas ovejas miren, a mí no me interesa que el bioma esté feo que no sé qué que mucha agua que esto, que aquello a mí denme tres ovejas porque yo necesito tres ovejas del mismo color obviamente porque yo necesito necesito hacerme una cama para así poder sobrevivir entonces eso es el primer objetivo eso es lo primero que necesitamos conseguir miren, aquí hay un puesto de ¡ah! es un barco! ¡oh! ¡gente! ¡qué loco! nos encontramos un barco por primera vez en un video de Minecraft ¿es un barco abandonado? creo que sí, ¿verdad? sí, 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 sí parece que tiene toda la pinta de ser un barco abandonado nice, nice, nice para los que me pregunten las semillas si es que alguien me pregunta la semilla pues háganmelo saber aquí bajito en los comentarios y se las pondré en, 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 en ¿cómo se llama? se las pondré en los comentarios tenemos un mapa del tesoro que, a ver vamos a ver dónde está este tesoro ok, el tesoro está muy cerca de nosotros pues eso lo exploraremos y eso lo haremos más adelante ¿sale? no lo haremos ahorita en este video porque no quiero perder tanto tiempo ya tenemos el cofre del tesoro que es lo que nos interesa según yo logro desbloqueado vale, vale, vale según yo esto debería de tener otro, otro cofrecito pero bueno como nada más nos dieron uno como nada más hay un visible aquí uno pues me lo voy a llevar esto me agrada que sea todo hielo porque me permite moverme más rápido pero la verdad no soy tan fan de que sea todo todo hielo y es que al parecer esto va a ser todo, todo, todo hielo no puede ser posible pero bueno al parecer ya estamos llegando a una zona que no es tan fría que no está tan congelada se alcanza a percibir aquí en el mapa que esto ya es lo último de nieve y empieza un bioma de pura piedra ¡ay! aquí sería mi vecino cricoso mi vecino cricoso aquí sería feliz en el bioma de pura piedra que bueno que no tengo ningún vecino cricoso para allá se ve un poquito más de verde entonces vamos a movernos por acá ojito con estos hoyos porque estos pueden ser el fin de la historia de Charlie ahora no sé que no puede ser se me olvidó que no puedo andar corriendo como maníaco porque me da hambre pero bueno pues ya ni modo ya no puedo correr aquí hay un cochinito cochi vas a ser la primera víctima cochi, 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 cochi venga chapacá venga chapacá cochi yo lo voy a lo voy a convertir en carnitas es la siguiente metamorfosis es la siguiente fase del cochino pues tampoco hay árboles ok ya vi un árbol para allá voy por aquel árbol definitivamente primero me voy a mover para allá para hacerme pico y empezar a hacerme un hornito porque como saben ya no tengo nada de comida entonces vamos a ver si si, si, perfecto es un pantano no creo que encontremos aquí muchas ovejas ojito con la caída no hay caída aquí ¿qué son estos ranas? gente cada persona que se una a mi twitch va a ser una rana voy a encargarme de reproducir ranas no tengo ni la más mínima idea de cómo pero es que es la primera vez que me las encuentro desde que las actualizaron entonces cada persona cada suscriptor cada miembro cada persona que llegue al twitch lo convertimos en una rana bueno pero tendré que encontrar demasiadas demasiadas ¿cómo se llaman estas cosas? etiquetas ¿verdad? bueno bueno ahí lo iremos haciendo poco a poco ahí me tendrán que ir acompañando si, si, si si quieren tener nombre en su rana que se suscriban con Prime si, si, si y si no pues nada más le damos una reproducimos unas ranitas y ya las tenemos encerradas pero sin nombre a ver vámonos vamos a picar ah bueno esto ya es piedra es que no me acostumbro a las texturas de este juego de Minecraft con pues con el texture pack vale la mesa de trabajo nos metemos y ¿cómo hago los palitos gente? aquí están los palitos y después nos hacemos un pico vale el pico con el pico 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 y a ver nos ponemos el pico aquí en el primero aquí está la piedra perfecto y aquí empezamos yo supongo que esto es piedra pero donde no sea piedra se me va a complicar un poco el asunto ahí está los primeros tres me voy a quitar el mapa de la mano porque me estorba ya se está acercando bueno cada vez siento que está más cerca la noche parece ser que vamos a tener que dormir bajo tierra ahí está el hornito excelente y nos hacemos otro palito y nos hacemos una espada porque se nos va a venir la noche y un hacha entonces ahora vamos a hacer esto así a ver necesito pasarme esto para acá así 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 espada pico y hacha vale no solo es un champiñón gigante perfecto aquí también hay más cochinitos esto si les puedo sacar la kill de rápido para poder tener más chuletas y así moverme súper 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 veloz aquí cochi 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 perfecto tu hermano cochi tu hermano cochi a ver ya está la noche ya está la noche gente aquí ya huele a peligro pero tranquilo chade tranquilo que hoy estoy pro player hoy estoy modo sprint ah todo esto es grava no puede ser a ver no 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 vámonos por acá mejor así también esto es grava no me lo creo no me lo creo que todo esto es grava como voy ahora como voy a diferenciar que es grava y que es piedra un poco de madera y vamos a meter la chuleta vale ahora sí ya se ve ya tenemos iluminazado vamos a hacer un poquito más grande aquí nuestro pequeño cuchitril es que esa grava me la va a complicar y ahora ya veo la diferencia entre la grava y la piedra pero pues a ver tengo que picarlo con la mano porque si no aquí se me va a acabar mi pico esto es adoquín vale nice me lo llevo picamos esto de grava ya me salió y para hacer el pedernal excelente ok pues casi estamos al fin del mapa todo esto parece ser pantano hacia esta zona hacia allá adelante y hacia allá atrás parece que habrá un poco más de arbolitos y algo así medio no tan pantanoso ahora tendré que esperar a que se haga de día para poder seguir avanzando pero aún así les digo voy a picar un poquito más de piedra ya se me acabó aquí la cocción pero no pasa nada lo que vamos a hacer aquí es que ya tampoco tengo madera increíble increíble pero puedo coser esto así para que me dé un poco de carbón y con ese poco de carbón hacerme una sola antorcha vale pues he estado picando un poco y me acabo de dar cuenta que viene un zombie con un arma encantada entonces ahí ya desapareció aquí está aquí está vamos a darle un poco de paso bueno espérense aquí nos le dimos paso a ver a ver ey acércate eso mira te voy a dar tus primeros trancasos que traes una pala bueno pues a ver si sirve a ver si a ver si dropea el objeto no no lo dropeo fail fail cerramos aquí ahí está y listo pues voy a seguir picando ya saqué un poco de carbón llevo once de carbón y metí aquí unos para cocinar una pechuguita de pollo y voy a seguir picando más hacia abajo a ver que puedo encontrar a ver si puedo sacar un poco de iron y pues aprovechar el tiempo en lo que se hace de día vale gente pues ya se hizo de día vámonos de aquí dejé unas cuantas antorchas allá adentro pero miren la verdad es que ya me da flojera regresarme por ellas y encontré bastante carbón entonces ya mejor ahí las dejo hay que se quede iluminado para que no se vaya a resplandear algún monstruo igual en el futuro regresaré a esta ubicación y a ver me voy a equipar me voy a equipar el mapa porque el mapa si necesito cuál es este es este si necesito llevármelo en la mano para saber para dónde me voy a ir moviendo no tengo otro objetivo más que encontrar ovejas y aquí están las primeras dos GG's ya sacamos dos bloquecitos de lana caballos caballos gente es que estoy encontrando de todo aquí está una abeja bebé pero es que está bebé pero es que está bebé no te voy a hacer la kill o si o si mira te esperaré a que crezcas de verdad créeme tengo todo el tiempo del mundo para esperar a que te hagas grande y poder obtener de ti un bloque de lana bueno si no encuentro nada más adelante regresaré por ti que sepas bueno vamos a seguir avanzando un poquito explotando lo poco que hay de tierra y ya miren más es que me estoy encontrando todos los animales que existen en el minecraft menos las ovejas o sea ya sé que ya llevo dos pero pues estaría chido llevar ya las tres así ya puedo asentar mi casita que yo creo que esa isla promete esa isla promete miren aquí están las ovejas yo creo que esa es una señal gente ustedes ya saben la historia de que cuando encontraron y vieron el águila parar en el nopal devoraron una serpiente se asentó ahí y dijeron aquí vamos a poner la capirucha aquí vamos a poner México bueno pues miren aquí está la tercera y cuarto oveja las que necesito para hacerme mi camita y está esta isla toda incompleta deforme y chueca con una cueva ahí al fondo rodeada por agua yo creo que aquí va a ser mi hogar ¿no? ustedes que piensan háganmelo saber aquí abajito en los comentarios voy a hacerle la kill a la ovejita eso sí no tenemos nada de vegetación o sea no tenemos árboles entonces aún así muchísimas gracias a los que vieron este videito muchísimas gracias a los que llegaron hasta acá les digo ahí los espero los lunes los miércoles y los viernes en directitos sabrosones sabor a coquita de vidrio porque pues la coquita es la coquita que rifa y nada más gente miren ya llegamos hasta arriba es que es que yo llego yo llego rápido yo yo voy yo vengo a lo que vengo y aquí miren vamos a subirnos aquí aquí y aquí en esta parte gente yo me despido de ustedes los veo en mi canal gracias por suscribirse gracias por estar aquí en el canal de youtube también no olviden dejar su like no olviden compartir si es que les gusta minecraft en nintendo switch y si quieren seguir viendo más la serie también aquí en youtube con texture pack recuerden estar pendientes a las demás series y a los demás videos en el canal gente muchísimas gracias y sin más por el momento nos vemos en el siguiente video bandita chao